El PSOE llevará una moción a todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva con el objetivo de intentar eliminar el tarifazo eléctrico que se pretende llevar a cabo en las próximas semanas. Además de retirar la subida de la luz, pretende que se tenga en cuenta el bono social que lleva a cabo la Junta de Andalucía para luchar contra la pobreza energética y que la nueva ley echaría por tierra. El verdadero problema de la familia, el problema sobre todo de aquella familia que está en una situación de vulnerabilidad social, pues no se recoge. Esta es la quinta subida, la quinta subida de en 13 meses que hace el PP con el tema de la tarifa eléctrica y lo que venimos a decir que hay otras fórmulas para ahorrar. Y otro frente abierto en la electricidad, ser de los regantes y agricultores de Huelva. El tarifazo también les dejaría con verdaderos problemas y la moción también busca soluciones para ellos. Pero si escucháis a los regantes, sabéis que más de 7.000 regantes estuvieron escasamente hace 15 días, estuvieron en Sevilla en una gran manifestación, pues lógicamente lo que le iba a suponer a ellos, a la gestión de su propia agricultura, lo que es el tema de la subida de la tarifa. Pero yo creo que este tarifazo estamos quedando a todo el mundo, incluso a los agricultores, por supuesto a los consumidores y a todas las familias y por supuesto a todos los grupos políticos. Si nadie lo evita, la reforma eléctrica se aprobará en el mes de junio con la iniciativa del Gobierno, pese a que desde el PSOE insisten en que será muy perjudicial para los ciudadanos. Que no haya ninguna situación.